Debido a que desde hace unos días circula por redes sociales una información sobre la presunta muerte de un menor de edad luego de haberse aplicado la vacuna contra el COVID-19 en el corregimiento del centro, el secretario de Salud, Luis Fernando Castro, aseguró que es totalmente falso. Queremos desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeca desmentir una información que está circulando en redes sociales respecto al fallecimiento de un menor por una aplicación de vacuna contra el COVID-19. Esta es una información que ya fue verificada y es absoluta y totalmente falsa. No tenemos en Barranca Bermeca ni en el departamento de Santander, ni es más, ni siquiera hay reporte a nivel nacional de ningún niño fallecido con secuencia de vacunación por COVID-19. Seguimos invitando a los padres de familia a tener confianza en el plan nacional de vacunación, a que protejan a sus hijos y que se acerquen a los puntos de vacunación, haciendo caso omiso a esa información que desafortunadamente personas malintencionadas la han circulado asociándola al plan nacional de vacunación de los menores, la cual, repito, no es cierta. Ni en Barranca Bermeca ni en el departamento de Santander se tiene registro de un caso como este. Por eso el funcionario invita a los padres de familia para que vacunen a sus hijos, los protejan y confíen en el plan de vacunación.